Tipos de ser. Primero, hay uno que no pone. Que es, yo sé algo, que lleva tilde, para entender lo de los demás, que es el verbo. Pero yo no sé los tipos de ser. Bueno, de lo que no son verbo está el ser pronominal. Hay verbos que por lo que sea tienen que llevar un pronombre al lado. ¿Vale? Por ejemplo. No es lo mismo decir, acuerdo, un pacto, que sea, me acuerdo de ti. ¿Vale? Entonces, me acuerdo del pronombre, se acuerda de ti, y dentro de tu familia. Este se es pronominal, y el verbo que lo necesita, y lo tienen que llevar. Si no, no tiene sentido. Entonces, ese es el ser pronominal. Otro que viene aquí es negarse. ¿Vale? Se niega a aceptar. ¿Vale? Se también sería pronominal. Y así un montón de verbo. Y luego yo lo distinguiría de este, que no viene aquí, que es el reforzante este. Para mí no es el mismo, es pronominal, pero es opcional. Aquí cambia el significado. ¿Vale? Yo me lo voy a inventar. Los lingüistas me van a poner el cuello. Me lo meto igual. Vamos a llamarle ser reforzante. Comí un pollo. Me comí un pollo. Ahí el pronombre no hace falta, pero refuerza. ¿Vale? Se... Se comió un pollo. ¿Vale? Más tipos. Hay uno que es el... ¿Sabes cómo le llaman a mí? ¿Vale? Eufónico y un eufónico. ¿Qué pasa? Evitar la cacofonía, que sería sustituir el complemento directo y el indirecto. Por ejemplo, si yo te digo. Compré. Un regalo. A mi novia. Sí, me lo compré. Sería, no sería, le lo compré. Se lo compré. ¿Vale? Vamos. Entonces, ese es el C eufónico. ¿Vale? Que es un variante del D para que no se ve nada. Y este C siempre se funciona como un indirecto. El pronominal no es importante tampoco. Pero el eufónico se hace función de complemento indirecto. ¿Vale? Luego está lo fáciles de reconocer. Que para mí son... Voy poniendo aquí los tipos que hay. Hemos dicho que hay el C pronominal. El reforzante. Lo que le digo yo, lo que le tiene que constar. A uno no está aprendiendo el pañuelos. El eufónico. Luego están el reflexivo y el recíproco, que son fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque el reflexivo es algo que tú te haces a ti mismo. Se afeitó la cabeza. ¿Vale? ¿Refresivo? Ajá. Se cortó el pelo. Ojo, cuidado. Este no es reflexivo. Bueno, puede ser reflexivo o no. Pues tú puedes decir, se cortó el pelo o se lo cortó el pelo o se lo cortó el pelo. Se lo corta el otro. Pero el senzama cuando alguien te hace algo. Sí. Refresivo. Es como el de Jaxos, el doble. Recíproco. Cuando uno le hace algo a otro y otro le hace algo a otro. Se abrazaron. Se abrazaron. Se besaron. Oye, una Se saludaron Y aquí hay algo Asurdo Porque tú podías decir Emili Y yo te vi Se peinar Oye Es asurdo pensar que yo te voy a peinar a ti Mientras tú me peinas Pero bueno Si fuera que los dos Uno nos peinamos al otro sería recípro Y si es la norma y cada uno se peina Sería recípro Luego tenemos El impersonal Cuando no hay sujeto en la oración Y no se quiere decir porque no interesa Y no cumple ninguna función El verbo tiene que estar En tercera persona del círculo Verbo Se come bien aquí ¿Vale? Se decidió El ganador ¿Vale? Impersonal No tiene sujeto Y siempre va el verbo Y siempre va el verbo Y tercera persona del círculo Y luego viene el divertido Están poniendo los que llevamos Eufónico Reflexivo Recíproco Recíproco Impersonal ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que vino? ¿Cómo? ¿Cuál es el que viene de pago del último? el personal no el pronominal repasamos que es el que va con el verbo por coge el reforzante se comió no sé qué el fólico se lo regalé para evitarle los regalos reflexivos personal se vive bien yo lo que hacía era aprender un ejemplo de cada uno y ahora viene el gordo el gordo pero bien pasiva refleja este es chulo el pasivo también solamente el pasivo reflejo sí por ejemplo se leyeron o se jugaron muchas partidas cuando esto da el rey y luego se jugaron un montón de partidas como tampoco va a decir su vez pero el punto sería ellos ellos jugaron muchas partidas o se jugaron muchas partidas y el verbo tiene que ir con esto tiene que concordar con esto en el mismo se cerró el telón se hace como si no se muestra no, no hace función ninguna ninguna por eso es pasiva porque no es sujeto a ver el sujeto sería este de la pasiva muchas partidas fueron jugadas pero este como no es pasiva no es sujeto es algo raro y aquí viene se venden pisos esto sería esto sería el pasivo arreglar esto sería el pasivo arreglar pero si pongo se vende pisos como viene aquí esta se puede interpretar de la forma general este se puede interpretar como una impersonal o sea que no tiene sujeto como este se come bien se vende pisos o como vacilar refleja el piso es vendido en cualquier caso lo mismo y luego hay uno aquí que pone de voz media que pone se cansaron de adaptar y pone de voz media se le pone porque ese es distinto o si es alguno de los que hemos de los que hemos visto ah mira este se llama dativo el reforzante que ya lo he llamado se llama dativo dativo o ponerle dativo que es un nombre más bonito y luego estamos con el de voz media indica un proceso que se produce en el interior del sujeto sin que este sea la gente ni exista ninguna gente externa existen varios casos pero que pueden funcionar como transitivo te asustas de todo y veros que cambian de significado olvidé la cartera me olvidé la cartera se refiere a un proceso mental toma ya lo que está escuchando olvidé la cartera en casa es transitiva se refiere a un proceso físico dejé la cartera en casa ahora me olvidé de la cartera eso no es mental voz media bueno y por qué voz media es se cansaron de andar tanto porque pensaron que estaban cansados no 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 tiene sentido sí así descansar una sensación eso espero que no salga porque vaya yo creo yo lo que lo aprendí no es uno de cada uno se pronomina me acordé de ti porque acordarse un verbo que tiene que llevar para que tenga el sentido de recordar algo tiene que llevar el pronombre ¿vale? se acordó de él reforzante se comió un pollo eufónico se lo regalé reflexivo se peinó recíproco se besara impersonal se vive bien aquí pasiva refleja se vendieron se vende el piso se cerró el telón para no decir sujetos ¿qué diferencia hay entre se vive bien aquí y se cerró el telón? que se vive bien aquí no se puede poner pasiva entonces no se pone pasiva impersonal pero el telón se cerró el telón se puede decir el telón fue cerrado entonces de pasiva refleja y el de voz media se cansaron y se 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 Gracias.